El Centro de Salud, que prestará servicios a la comunidad de Buenos Aires en el oriente de Medellín, no avanza con la velocidad necesaria, según denuncias de habitantes y sindicatos. La Alcaldía dice que la primera etapa finalizará en noviembre y se proyecta que antes de finalizar el 2019 estén todas las tres fases. El contrato para la ejecución de la obra tenía un plazo inicial de 11 meses, a partir de febrero de 2016, pero los constructores transmitaron una solicitud de ampliación por seis meses más. Jorge Posada, miembro de la Junta Directiva de Metrosalud, comentó que la construcción no marcha como se esperaba y que se sobrecargan los centros de salud de la zona y el talento humano para poder atender las necesidades de la población. El proyecto incluye tres fases. La primera tiene un avance físico del 75%. Allí se construyen un muro de contención, la estructura de fundación, columnas de concreto y losas, entre otros, cuya entrega está prevista para noviembre próximo. En la fase 2 se edificará una torre de siete pisos y en la 3 se incluye equipamiento comunitario, las cuales estarán listas al terminar esta administración, según la EDU. Mauricio Giraldo, subgerente de ejecución de proyectos de la empresa de desarrollo urbano EDU, manifestó que la firma contratista solicitó la ampliación del plazo porque se modificó el proceso de las fundaciones. El funcionario agregó que hubo cambios debido a que encontramos al momento de iniciar excavaciones la necesidad de generar unos anclajes adicionales con el fin de proteger unos deprimidos que se construyen como parqueaderos y las edificaciones vecinas. Es un tema preventivo.